bienvenidos nuevamente a su canal microsoft excel a todo nivel el día de hoy vamos a ver nuevamente tips de microsoft 365 más relacionados al tipo de contenido que regularmente les presento en este canal pues el día de hoy vamos a revisar cómo hacer un dashboard de power bi en un minuto o menos si así como lo escuchas crear un dashboard de power bi podría pensarse que es el proceso más largo para analizar información sin embargo hay algún proceso automático rápido que nos permite crear una propuesta de un dashboard en power bi y eso lo vamos a hacer en menos de un minuto acuérdense que power bi forma parte también de la suite de microsoft 365 así que vamos a seguir con los tips de m365 para que pues ustedes hagan nuevamente como ya los había comentado en vídeos pasados hagan de su productividad una serie de herramientas todo globalizado dentro de microsoft 365 miren vamos a ver qué es lo que tenemos miren lo primero que vamos a hacer es abrir una una pestaña con mi cuenta de microsoft 365 hasta ahí ya tenemos aquí tenemos en pantalla en mi cuenta de microsoft 365 en donde tengo algunos informes y vamos a hacer lo siguiente nos vamos a hacer de la tabla a partir de la cual nosotros vamos a generar los datos les platico un poquito de qué trata esta tabla es del lado izquierdo tengo la parte del almacén en donde tenemos farmacia general mantenimiento entretenimiento papelería etcétera del otro lado tenemos la entidad que es prácticamente la primera letra de lo que dice en la siguiente columna que es la sucursal esta sucursal es este norte oeste y sur y posteriormente vamos a tener esta que se llama fecha en esta que se llama fecha pues igual nosotros vamos a registrar se registraron más bien la fecha en que se hizo el movimiento del inventario aquí tenemos la clave del artículo la descripción y la cantidad y asimismo el costo bien hasta aquí todo bien con nuestra tabla ahorita yo les estoy explicando esto a detalle pero obviamente cuando ustedes ya lo sepan esto va a ser cuestión de abrir su tabla copiar pegar y listo vámonos ya tenemos un dashboard entonces yo voy a ir a detalle pero el proceso en sí debe ser muy muy rápido así que miren vamos a copiar esta tabla la vamos a copiar y en nuestro nuestra página de inicio de power bi vamos a ir aquí a donde dice nuevo informe aquí en nuevo informe nos va a abrir dos opciones nos va a abrir la que dice pego específicamente específica manualmente una tabla otra elija un conjunto de datos que ya tengamos previamente duplicado esta tabla como es nueva entonces la vamos a copiar y le vamos a decir pegar especificar manualmente los datos le damos clic aquí se va a abrir un cuadro que es parte de power query y que dice copia y pegue datos en la tabla o escríbalos manualmente asegúrese de que el tipo de datos coincida con los valores de cada columna es decir como si fuera un excel yo aquí puedo pegar datos o puedo escribir los datos para que con base en estos se cree de forma automática un dashboard analizando de manera inteligente la información y dándome una propuesta de lo que podría ser un dashboard que me pueda servir a mí para analizar los datos dentro de power bi como nosotros ya tenemos los datos sería tedioso muy muy tedioso que los datos los tengamos que escribir manualmente no es necesario pulsamos control c para copiar me coloco en esta primera celda y pulso control v para pegar los datos y miren como magia ya tenemos ahí los datos sólo hay que hacer algunos pequeños ajustes para que los datos se nos tomen de manera correcta y listo miren entonces que viene lo que corresponde ahorita es que vemos que en las columnas dice columna 1 columna 2 columna 3 en los campos en los nombres de las columnas como esas no son mis títulos y mis títulos están en la línea 1 en la fila 1 lo que yo voy a hacer es darle clic aquí donde dice usar primera fila como encabezados hacemos clic aquí y entonces nuestra tabla ya se normaliza ya se generan los nombres de los campos dentro de la tabla y listo al parecer ya tenemos la información correcta para que nosotros hagamos nuestro dashboard es más no para que lo hagamos para que power bi me genere un dashboard de forma automática y yo ni siquiera lo tenga que hacer entonces miren vamos a darle ahora sí crear informe de forma automática le damos clic y se hace la magia en unos cuantos segundos que está haciendo power bi empieza a analizar la información y me dice víctor probablemente esta información sea útil para ti y genera un dashboard y miren qué maravilla ahí me empieza a decir como es hay pocas veces que entro a esta función pues me empieza a dar como un pequeño asistente por primera vez y me dice seleccione un punto de los datos para ver los datos relacionados y algunas otras herramientas que me pueden servir y entonces miren ahí ya tenemos una propuesta de dashboard que power bi me hizo con base en los datos que yo cargué dentro de este si bien ahorita me puso puros dashboard por ejemplo en la primera me pone suma de importe por almacén así es aquí me pone el importe del almacén general de mantenimiento papelería farmacia otros etcétera rápidamente me hizo un gráfico muy muy veloz donde yo tengo los datos por almacén después me dice suma de importe por sucursal efectivamente me graficó todos los importes por cada una de las sucursales que yo tenía después me pone una suma de importe por entidad que prácticamente es lo mismo porque power bi obviamente no identifica que estos son los las iniciales de esto entonces probablemente esto sea una un gráfico duplicado y después me dice suma de artículos por almacén este también es bien importante porque tomó la otra columna en lugar del del lugar de la cantidad del importe me tomó la cantidad entonces ya tenemos un dashboard ahí y no nos podemos quedar necesariamente con este si yo quisiera cambiar los datos por ejemplo o el tipo de gráfico observen que si yo me coloco sobre un gráfico me aparecen unos puntos arriba y este grafiquito que me dice personalice este objeto visual si yo le doy clic aquí por ejemplo yo puedo seleccionar algunos datos que en lugar de la suma me tome otro concepto como la entidad la descripción el artículo el almacén etcétera pero como no es así pues probablemente entonces tú nada más cambias otra otra cosa dentro de la visualización por ejemplo yo le digo en lugar de esta visualización quiero que me lo des como de columnas entonces le das aquí y ya cambias la visualización en el caso de esta de suma por entidad por cada una de ellas pues yo le voy a decir que me dé por ejemplo que me dé vamos a poner este este que me da un valor distinto que me da un porcentual distinto a lo que me da el de arriba aunque sean los mismos datos y entonces yo ya voy enriqueciendo mi dashboard con estos datos pero vean cómo rápidamente probablemente ustedes no conocen los datos probablemente no tenían idea de qué medir dentro de esos datos pues en un minuto cargando únicamente los datos como lo hice hace un momento pueden ustedes generar este dashboard y a partir de este pues si esto ya lo vamos a dejar como como está pues entonces ahora sí le decimos especifica un nombre para para el informe aquí le vamos a poner entidades le ponemos entidades luego me dice en dónde lo quieres guardar en mi área de trabajo le damos guardar y listo ahora sí ya está guardado y ya lo vamos a ver como regularmente vemos los dashboards dentro de power bi y si yo lo busco dentro de mi área de trabajo le vamos a darle aquí vámonos a mi área de trabajo aquí está y vamos a buscar entidades miren ahí está entidades si yo entro aquí entidades pues ya voy y tengo el dashboard que acabo de crear en menos de un minuto y rápido pues puedo ir visualizarlo en pantalla completa como como podemos hacer con los dashboards anteriores y pues nosotros empezar a explicar la información si por ejemplo yo hago clic aquí pues todos los datos van a interactuar con base en la información que nosotros tenemos de este lado y entonces pues vamos a poder hacer una presentación muy dinámica de todos los datos y como bien lo dije ahorita si yo me fuera antes de explicar y sin todo el rollote que yo les aventé en un principio sobre la información sobre las herramientas esto ustedes si repiten el proceso les prometo que lo van a hacer en menos de un minuto sobre todo quienes son muy hábiles con el tema de comandos así que pues espero que este tip les haya servido vídeo así en corto muy rápido sobre tips que creo que les pueden ser muy útiles aprende a construir un dashboard en menos de un minuto con power bi espero que el vídeo les haya gustado si fue así denle me gustan la parte de aquí abajo si también tienen sus comentarios pues acá abajo preguntas dudas etcétera trato de comentar todo constantemente si es la primera vez que estás en este lugar suscríbete a este canal esto es microsoft excel a todo nivel les saluda su amigo víctor y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo